Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conformar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conformar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo el interés Donde queda la justicia y la venganza Donde quedan el castigo y la razón ¿Por qué callas tú, Señor? Porque callas tú, Señor Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios El Dios de Elías Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en ti? Necios como niños Torpes cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya, Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir, su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres, que en Babilonia, prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel, que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño, que mató al gigante? ¿Dónde están los subtesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres, entregadas como este? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer. Y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy fería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme. No repito como antaño, buscarme y viviré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es mi anhelo y deseo adorarte más y más. No te tengo, no suspendo el acercarme a tu veredad. Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado Mi Dios, seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos Tú, sólo tú, sólo tú, me elevas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú, me enseñas a volar Tú, sólo tú, sólo tú, que doñaste de mi amor Tú, sólo tú, sólo tú, que activas del corazón Sólo tú, sólo, sólo, sólo tú Sólo tú, sólo, sólo tú Te has llevado todo el miedo, todo lo que me atrapó Mi camino, mi destino, lo encontré en tu corazón Cada noche me dice que estás escuchando mi alma Mi Dios, buscaré más de ti, buscaré tu fragancia Tú, sólo tú, sólo tú, me elevas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú, me elevas a volar Tú, sólo tú, sólo tú, que doñaste de mi amor Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Solo tú, solo, solo, solo tú Solo tú, solo, solo, solo tú Brillan tus rayos de amor Y escucho esta gracia que me hace amarte más Tú, solo tú, solo tú Me vas a soñar Tú, solo tú, solo tú Me enseñas a volar Tú, solo tú, solo tú Te aduñaste de mi amor Tú, solo tú, solo tú Captivas tu corazón Solo tú Solo, solo, solo tú Solo tú Solo, solo, solo tú Solo tú La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acertamos sin temor Él es el alma que amaré Nunca más tendremos ser Jesucristo basa Jesucristo basa Mi castigo residió Y su herencia me entregó Jesucristo basa 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 Nunca más tiempo no sé, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Mi castigo recibió, y su herencia me enteró, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Hoy nos acercamos sin temor Él es el amo que ha de ver, nunca más te vencer Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Mi tránsito recibió, y su herencia me entregó Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Santo Dios, Santísimo Dios, mi vida voy rindo a ti Rendimos nuestra vida a ti Señor en esta mañana Oh Señor tú eres grande y bueno y digno de ser alabado mi Dios Aleluya Señor, te glorificamos en este día porque tú eres un Dios Santo Aleluya, Aleluya Señor Santo Dios, Santísimo Dios, solo tú eres digno de mi alabanza Santo Dios, Santísimo Dios, mi vida voy rindo a ti Gran Dios, soy Él, digno de lobo Santo Dios, mi vida voy rindo a ti Santo Dios, mi vida voy rindo a ti Santo Dios, solo tú eres digno de mi alabanza Santo Dios, santísimo Dios, santísimo Dios, mi vida voy rindo a ti Santo Dios, santísimo Dios, mi vida voy rindo a ti Santo Dios, honor ya Santo Dios, santísimo Dios, santísimo Dios, mi vida voy a ti del ojo santo liberar Jesús tú eres exceso Señor grandioso grandioso eres tú eres digno de lojo santo liberar Jesús tú eres exceso Señor exceso Señor tú eres exceso Señor Jesús tú eres exceso Señor eres exceso Señor Jesús tú eres exceso Señor exceso exceso Señor exceso Señor Señor exceso guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy estoy aquí Dios de pactos Dios que guardas que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia por tu gracia estoy aquí en la intimidad al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy ahí tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí la gracia la gracia y el perdón son los frutos de vivir con unión y adoración nunca más nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar que Dios de pactos que guardas tus promesas que guías que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso descanso en tus palabras por tu gracia estoy aquí a mí tomé ese momento y te dé gracias porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí levante levanta fuerte su voz que se oiga la boca agradecimiento nada 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 Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu palabra por tu gracia estoy aquí dígame una vez más Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy estoy aquí estoy aquí estoy aquí Señor por tu gracia estoy aquí estoy estoy aquí aquí por tu aplausos 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 somos somos frágiles en tu mundo sin igual a dónde a dónde vamos si tu mano no detiene el temporal y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor levantarnos levantarnos con orgullo y sin razón quiero darte con mi canto lo que pocos te dan a ti la gloria solo a ti el honor somos tan inteligentes en nuestra propia opinión sin embargo tan pequeños ante ti oh Señor ves nuestras limitaciones que nos hacen fracasar y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista de la acción ignorando tu presencia tu cuidado y tu amor a ti la gloria solo a ti el honor en mi propia vida veo la huella de tu amor la huella de tu amor en mi propia vida veo que momento a momento me ha guiado oh Señor no quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor que sufriste por mi culpa ofreciéndome el perdón y si alguna vez me alzas con soberbia y pretensión intentando ser yo mismo el autor oh hazme ver tu cuerpo herido y avergüenzame Señor a ti la gloria solo a ti el honor oh haznos ver tu cuerpo herido y avergüenzanos Señor a ti la gloria a ti la gloria solo a ti el honor a ti la gloria solo a ti el honor Ven conmigo y vamos a alabar al Señor Aleluya Vengan y cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Hay un gran esplendor En su presencia poder y belleza El Señor es Rey Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Hay un gran esplendor En su presencia poder y belleza El Señor es Rey Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor En su presencia poder y belleza El Señor es Señor Hay un gran esplendor en su presencia, poder y belleza, el Señor es Rey Cantemos ante el Rey, cantemos ante el Rey, cantemos ante el Rey ¡Gracias! ¡Oh gloria a ti Señor! ¡Oh gloria a ti Señor! ¡Oh gloria a ti Señor! Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Hazlo tu amor Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Hazlo tu amor Hazlo tu amor Coronado, ayúdame, 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 ayúdame El Padre El Padre te ha coronado Con honra y majestad A su fiesta estás reinando Sobre toda autoridad Eres Jesús Eres Jesús El Hijo de Dios Mi Adoración Mi Adoración Y mi amor te daré Eres bendito Oh Jesucristo Oh Jesucristo Con gloria y poder volverás vestido de rey Tú eres santo, puro y sin mancha Toda la nación y cada nación te cantará El Padre, el Padre te ha coronado con honra y majestad A su diestra estás reinando sobre toda autoridad Eres Jesús, el Hijo de Dios Mi adoración y mi amor te daré Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás vestido de rey Sí, Señor, tú eres santo, santo, santo Si mancha, oh, oh, oh Toda la nación y cada nación te cantará Levante su mano, Señor, aleluya Bendito eres tú, Señor Te bendecimos, te adoramos, aleluya Eres bendito, oh Jesucristo Bendito eres tú, Señor, santo, 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 A su nombre, oh gracias Jesús, oh gloria a Dios Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grande sol Reinos y reyes se sobran de ti En tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se pastra de ti Me encuentro en ti Alegre estoy Alegre estoy En tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se pastra de ti En tu presencia 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 No hay nadie como tú Hermoso, glorioso, majestad sin igual esplendido Hermoso, glorioso, majestad sin igual esplendido Hermoso, glorioso, majestad sin igual esplendido Que hermoso, glorioso, majestad sin igual En tu presencia, nos consumes En tu presencia, el cielo y la tierra no son En tu presencia, renuevas todo En tu presencia, todo se posa ante ti En tu presencia, nos consumes En tu presencia, el cielo y la tierra no son En tu presencia, renuevas todo En tu presencia, todo se posa ante ti En tu presencia, renuevas todo Gracias por ver el video 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 Su presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Declaramos que Cristo Reino 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 Con amor eterno, te amé, con misericordia tu vida prolongué. Manifestaré toda mi bondad, por siempre de mi gracia vivirás. Eterno amor, que deleita hoy mi ser. Eterno amor, que quebranta y da pasión, para levantar tu nombre en alto. Para bendecir tu nombre, oh Dios. Con amor eterno, te amé. Con misericordia, tu vida prolongué. Manifestaré toda mi bondad, por siempre de mi gracia vivirás. Eterno amor, que deleita hoy mi ser. Eterno amor, que quebranta y da pasión, para levantar tu nombre en alto. Para bendecir tu nombre, oh Dios. Eterno amor, que deleita hoy mi ser. Eterno amor, que deleita hoy mi ser. Eterno amor, que quebranta y da pasión, para levantar tu nombre en alto. Para bendecir tu nombre en alto. Para bendecir tu nombre, oh Dios. Agradecele al Señor con tus palmas, por su amor eterno con el que nos ha amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!